¡Hola! ¿Qué tal estáis gente? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Neida y comenzamos Gente, bienvenidos un día más, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí, por la confianza Somos más de mil suscriptores, de verdad muchísimas gracias por el apoyo recibido Este canal lo hice, mi segundo canal, este canal no sabía yo realmente ni cómo le iba a enfocar, nada, no sabía nada Hasta hace prácticamente un año, hasta hace prácticamente un año no sabía qué iba a pasar con él No lo sabía, era una cosa que no lo sabía gente, no sabía por dónde tirar, porque a mí me gustaban también los shooters Juego Valorant, juego Overgood desde hace un año, decidí al final hacer este canal de Valorant completamente Vale, tío, ¿por qué no han entrado los míos? Ah, vale, vale, ahora, ahora, venga va Vale, es que no veo, eh Ok, vale, vale, tenemos el punto Y muchísimas gracias por seguirme, de verdad, sois muy grandes Vale, que no toquen el punto Pero acabar con ellos Después ahora cuando terminemos la partida os lo agradeceré mejor Pero, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo Que he recibido continuamente, de verdad, muchísimas gracias Vale Que vengan por aquí, que vengan por aquí Espérate, espérate Vale 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 Ok Estoy escuchándola por aquí Voy a por ti, voy a por ti Ahí está Que me gusta mucho esta skin por el sonido Uepa, no subo, perdón ¿Qué ha dicho? Ah, vale Venga, va Tirar, 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 tirar para acá Venga, va Que tenemos que coger el punto Joquito, por favor Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos a jugar Ven aquí Vamos a jugar Es que no me viene nadie ¿Qué me hacen allí? Si hay que venir por acá Tío, es que no puedo, eh No puedo yo Yo sola Bueno, es un soldado Pero Pero bueno Que estoy a poquito de vida Ok, vamos a ello, gente Ay, ay Esperadse que voy, eh Aguantad, gente Madre mía Como si me estuvieran oyendo Ya sabéis que Para grabar los vídeos Al canal Pues no Vale, se ha venido para atrás Hola Me ha dejado durmiendo Me cago en su madre Me ha dejado Voy, voy, voy Voy, voy, voy Si es que quería ir a por la La esta Pero se ha ido Ana Pero se ha ido No pasa nada Yo ahí Venga, yo también Dejo mi loguito Venga Venga Vale Bueno Bueno, no podía tanto, eh Bueno, venga Tiempo extra Por Dios Tiempo extra ¿Por qué no lo toman el punto? Que es nuestro Bueno Lo he tirado Pero lo quería Por lo menos Si he salvado A algún compañero Me parece bien Hola Espérate que me choco Ahí va O sea que voy A sacar la ulti Dentro de Nada Yo no me acordaba de Bueno, no me acordaba No Si que me acordaba de él Vale Pero necesito un momentito Que me salven Un poquito Ay mierda Me he quedado atrapado Vale Vale Muy bien Muy buena Muy buena Toma Lo hemos conseguido Me encanta, eh Vámonos Espérate que Si no me estampo Yo 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 me estampo Yo lo siento Ya sabéis Con Mau Yo no sé Qué hago Pero me estampo Bastantes veces, eh Míralo 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 Parece que sea nueva Con él Que vienes Espérate Espérate que voy, eh Che El sitio es mío Vale Venga Vale Venga va Un ratito más Espérate que me muero Ay No he podido, eh No he podido Lo siento Me he separado Demasiado Me he separado Demasiado Ay Bueno Eso es lo que Tiene que Con Mau Que cuando hace La carrera La hace La hace Hasta allá Venga va Aguantad Aguantad Que voy Que voy Que voy Todo lo deprisa Que puedo Hermana La tenemos aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ahí está Me lanzo Me lanzo Me lanzo Bueno No he llegado Pero bueno GG Bueno Nueve No es la mejor Partida Pero sí que Creo que ha sido Un buen equipo Uepa What? Me está diciendo Que se ha perdido La conexión Con el servidor Del juego What? Pues gente Tío Espero que me haya Contado la partida Tío Es la primera vez Que me pasa Eh Es la primera vez Que me pasa De los servidores De Así que tengo internet Es la primera vez Que me pasa Los servidores De overwatch Esto Así Bueno Bueno pues gente Eh Lo voy a dejar Por aquí Entonces Porque Claro Error al conectarse Buscando un servidor De juego Pues chico No sé Que ha pasado Ganarla La hemos ganado Vale Ganarla La hemos ganado Vamos a ver Un segundo A ver si Si logramos entrar En partida Que yo creo que sí Que ahora Entrando en el juego Bueno por lo menos Nos ha permitido Terminar la partida Vale Si pero no me deja A ver Si que la tenemos No A ver No me la ha contado No es Porque esta No es Esta es la Una que yo he hecho De No me la ha contado Bueno pero Jugarla La hemos jugado Lo habéis visto De hecho Me va a ver Que jugada Destacada Me ha hecho Con rat A ver No es No es la partida Pero No sé Bueno vosotros Habéis visto Que hemos ganado Vale A ver ¿Cuál momento Me ha destacado? A esta Hoy Esta me la he pasado Muy bien Vale Es que llevaba Aunque veáis Dos muertes Me había cargado A dos antes Por eso dice Asesinato Cuádruple Habéis visto Dos en pantalla Y otros dos Que no Los ha mostrado Vale Bueno Bueno Hemos hecho La partida Creo que de aquí Si que me ha contado A ver Creo que de aquí No sé si me ha contado O no me ha contado Pero La partida La hemos terminado Bueno Quedan 23 días Desde que estoy Grabando el vídeo Muchísimas gracias De verdad Ya somos Más de mil Suscriptores Muchísimas gracias Por el apoyo Tanto en los Org Como en los Vídeos Diario A partir de esta Semana Ya puedo Más Digamos que Vamos a hacer La cuenta Recesiva Ahora sí Que es Ahora sí Que para Empezar Los directos Y quiero Deciros Una cosa Multistream O no Multistream Pero Con algún Día En concreto Aquí Solamente Exclusivo De Youtube Dejadme Dejádmelo saber Porque me gustaría Hacer Multistream Pero algún Día Sí que me gustaría Hacer También Solamente En una Plataforma Así que Y me gustaría Escucharos Y ahora Sí que A partir De este Vídeo Ya tengo Entre comillas Más tiempo Libre Me queda Solamente El fin De curso Yo sabéis Que soy Profesora Y me queda El fin De curso Y Pero ya No tengo Tanto No tengo Tanta Lo de las Comuniones Ha sido Un Bueno Comuniones Bautizos Bodas Todo El mes De mayo Es Desastroso Así que Como yo También Soy Soy Monitora De Campamento Y Para que Sepáis Y de Cualquier Evento Que Salga Pues He Rellenado También Todo mayo Así que Yo creo Que Ya Puedo Subir Vídeos Sabéis Que subo Vídeos Todos los Días Excepto Los Viernes Y Así que Nos vemos De verdad Muchísimas Gracias Por el Apoyo Vamos A por Los 5.000 Y Así que Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un Próximo Vídeo Chao Chao